Lunes 12 de junio estamos en Macarelleta, la joya de la corona, 360 grados. Lunes 12 de junio estamos en Macarelleta, la joya de la corona, la joya de la corona, la joya de la corona, Mi recursa va para Balsacha. Mi recursa va para Balsacha. Estamos en Macarelleta y hemos venido desde Macarelleta. Para Balsacha. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.